Con tus besos me haces sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas mandas a cualquier hombre Veo la neta de ti si me enamore Me traeré loco todo el día pensándote Me atrevería a mandarte, mandarte tal vez Escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vive la vida, recorre la constante